Chad Gable vs. Sami Zayn en Backlash 2024, aquí analizaremos este posible desafío, así que te invito a que te quedes hasta el final, y antes de comenzar déjanos tu like, suscríbete al canal para que te me dejas informado sobre todo a los de WW, y se viene Backlash 2024 el mes de mayo, primera semana en Francia nos espera, y al parecer Chad Gable será el posible rival para Sami Zayn por el campeonato intercontinental, y esto se debe a que últimamente hemos visto la versión más ruda, más fuerte, más enfocada, de Chad Gable dejando ser el niño bueno, y ahora queriendo ser la pesadilla de Sami Zayn, luego de que obviamente el mismo Sami Zayn antes de WrestleMania frustrara sus sueños para luchar frente a Gunther por el cinturón intercontinental, lo que sucedió la última noche de Raw fue la gota que derramó el vaso, se enfrentaban en Canadá en el Center of Build, la tierra de Sami Zayn, luchan mano a mano por el campeonato, y la verdad fue un combatazo, Chad Gable fue el maestro de Sami para ganarle a Gunther en WrestleMania, pero bueno, al final le cuentas, Sami Zayn con el apoyo de más de 15 mil personas en el Center of Build fue suficiente, porque poco a poco, a pesar de que Chad tenía por momentos de la lucha controlada, Sami Zayn nunca se rindió, es más, Sami Zayn se levantó en muchas ocasiones para poder tumbarse a Chad Gable, pero al final le cuentas con el impulso también de su esposa y también de todos los fans, sometió a Chad para llevarse una gran victoria, luego de esta victoria atacó a Chad Gable a Sami Zayn de una forma inesperada, nadie tenía en consideración que esto iba a suceder, pero justamente por esa razón fue de que Chad maltrató tanto a Sami Zayn que al parecer se ha despertado un desafío próximo por el cinturón intercontinental. Creo yo de que tanto Chad Gable como Sami Zayn tienen cosas pendientes, y me parece que esta versión de Chad Gable podría quizás unirlo a los Creed Brothers, me parece, es lo que estoy presintiendo, siento que estos se van a unir y van a hacer una nueva Academia Alpha, y Sami Zayn tendría que de una otra forma buscar a alguien con quien aliarse, porque creo que Chad Gable va a iniciar un nuevo equipo, no sé si con la Academia Alpha, pero creo que quizás Sami Zayn tendría que buscar apoyo, no sé si en Kevin Owens, no sé si en Jey Uso, o en Cody Rose, o en otros luchadores más. Pero definitivamente las cosas se ponen emocionantes porque a falta de algunas semanas para Backlash, pues yo creo que esta lucha está recontra, creo yo, casi confirmada. Yo creo que Triple H va a confirmar en cualquier momento este combate y nos darán una lucha, espero yo que sea, pues de reglas extremas, para que la gente los pueda disfrutar en el país europeo. Así que vamos a ver qué pasa, espero que estos últimos días la WWE pueda confirmar este combate, que de seguro dará mucho que hablar. ¿Qué piensas tú? ¿Te gustaría ver un Chad Gable versus Sami Zayn en Backlash 2024? ¿O quizás sería mejor de que sea otro rival para Sami Zayn? Por favor, coméntanos allí, y bueno, si te gustó el video, pues déjanos tu like, suscríbete al canal, para que así te mantengas informado sobre todo lo de WWE en esta nueva temporada.